No sé por cuánto tiempo más va a seguir Es la melancolía de ver cómo partía Dejando atrás tu cielo cuando busco más te quiero Te quiero tanto que aunque lejos de mí Te voy buscando aunque no estés aquí En cualquier nube me imagino tu cara Soy simplemente un corazón que te ama Y la melancolía me sigue noche y día Alguna vez me suelta pero pronto está de vuelta Y la melancolía es una sombra fría Es una noche rota la noche que hoy a mí me toca Le pido al viento que me cuente de ti Y a las estrellas que te hablen de mí Todos preguntan qué es lo que a mí me pasa Yo les contesto quiero volver a casa Y la melancolía Mi triste compañía Me duerme con sus manos Me despierto entre sus brazos Y la melancolía se adueña de mi vida Es lo único presente cuando estoy de ti ausente Y ya no sé qué significa reír Me siento extraño entre la gente feliz Voy solitario caminando sin rumbo Quisiera verte en este mismo segundo Te quiero tanto que aunque lejos de mí Te voy buscando aunque no estés aquí Y la melancolía Me sigue noche y día Alguna vez me suelta Pero pronto está de vuelta Y la melancolía Se adueña de mi vida Es lo único presente Cuando estoy de ti ausente Te adueña de mi vida Te adueña de mi vida Gracias por ver el video.